Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. Xochitl Calves y Beatriz Paredes reaparecieron juntas. Las aspirantes del Frente Amplio por México compartieron la imagen de una reunión un día después de que el PRI respaldó la candidatura de la senadora panista. El comité organizador del Frente Amplio por México cancela la consulta del próximo domingo. Ese día entregarán la constancia a Xochitl Calves como coordinadora del grupo opositor. El gobierno federal oficializó la reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir de octubre. Bajarán de 52 a 43 por hora. En Johannesburgo, más de 70 personas murieron tras el incendio registrado en un edificio. El expresidente Donald Trump se declaró no culpable de haber encabezado una conspiración criminal para anular su derrota electoral en 2020 en Georgia. Más información en el noticiario de José Cárdenas.